Música 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 y mi loco libertad y si un dia vola dami hay unos dos lota perdí bo dulzura y turbocosta y mi loco libertad y si un dia vola dami hay unos dos lota perdí perdí lota mi amor mi razón y mi vida te ahoma compronle cu amor porta bonita nos amor pastima no está feliz no está capaz va a enfrentar los cuentos del mundo demostrarán de una vez un amor de la verdad te uniré con la noche con la noche Bota mi paz, mi verdad, mi esperanza Y como contra libertad, vas dimamos sin miedo No es amor, no tiene tiempo, ni tiene hora No pisa a mí nada más, mi porco un fronte sin palabras Hacia aquí, maie, el amor tú tanto más soñar Vale la pena, mi mago arte Y oportunidad, paz y mago agüe No está feliz, no está capaz Pa' enfrentarnos, cuente el mundo Demostraran de una vez O amor talé, te uní con él No está feliz, no está capaz Pa' enfrentarnos, cuente el mundo Demostraran de una vez No está feliz, no está capaz Pa' enfrentarnos, cuente el mundo Demostraran de una vez O amor talé, te uní con él No está feliz, no está capaz Pa' enfrentarnos, cuente el mundo Demostraran de una vez O amor talé, te uní con él No está feliz, no está capaz Pa' enfrentarnos, cuente el mundo No está feliz, no está feliz, no está feliz He takes the world The good thing is found If she is bad, he can't see it She can do no wrong Turn his back on his best friend He puts her down When a man loves a woman Spend his very last dime Trying to hold on To what he needs He gives up all his comforts Sleep out in the rain If she said that's the way It ought to be When a man loves a woman When a man loves a woman Yeah I give you everything I've got Trying to hold on To your precious love Baby, baby, please don't treat me bad Baby, baby, please don't treat me bad When a man loves a woman Deep down in her soul She can bring him such misery If she is blind and fall of more He's the last one to know Love that eyes can never see Yes, when a man loves a woman Yes, when a man loves a woman I know exactly how it feels Yes, baby Baby, baby When a man loves a woman 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 ¡Gracias! ¡Gracias!